A lo que teme, teme a lo que desconoce, entonces como va a decir un señor y dice oye, vamos a ver, la caza, caza, joder, tiros, disparos, no entiendo, no conozco, sangre, me espanta, no quiero. En vez de la curiosidad del ser humano inteligente de vamos a investigar qué es esto, es no, me niego. Un gran juego y la verdad es que tenía muchas ganas de tener un gran juego. Bienvenida a un podcast de mi amigo. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días, chicos. Otro día más aquí en el podcast de John Wild Hunters, junto al fuego. Espero que hayáis tenido un verano estupendo y pasado por muchos disparos, si habéis podido ir a la media veda. Y bueno, aquí tengo a un invitado muy especial que me hace muchísima ilusión traer, puesto que ya llevamos mucho tiempo compartido juntos. Y es don Laureano de Las Cuevas, tesorero de la ACE, vicepresidente del Real Club de Monterios y secretario del Safari Club Iberian Chapters. ¿Cómo estás, Laureano? Y otras malas hierbas. Muchas gracias. Muy bien, Ignacio. Buenos días a todos. Laureano, pues, ¿qué te puedo decir? Que al final tenías que pasar por aquí, por el podcast. Teníamos que, pues, tratar varios temas que además tú y yo que nos gusta, bueno, pues proteger este mundo y llevarlo al siguiente nivel, porque estamos en una constante defensa y nos gusta y a mí personalmente me encanta tener tu opinión. Creo que este podcast va a ser súper entretenido y que vamos a tener mucha información. Además, porque Laureano, pues, bueno, ya en cuanto empecéis a ver cómo va evolucionando el podcast, podréis ver, pues, que no estamos aquí enfrente de alguien que no tiene idea, ¿no? O sea, al final, Laureano, pues, tiene muchísima experiencia, ha vivido un montón de aventuras y, bueno, pues, al final lo que hace esto es que podamos aprender, que es lo importante. Laureano, a mí me gusta siempre que empezamos un podcast que, bueno, pues, la persona se presente, que te podamos conocer para los que no te conozcan. Es una pequeña presentación, por fa. Bueno, lo primero de todo es que me espanta hablar de mí, pero, bueno, aparte os daré cuatro datos fundamentales. Soy el ordenador de las cuevas, soy cazador, ante todo, soy un amante de la naturaleza que puede disfrutar de ella gracias a su trabajo como consultor ambiental y haber pasado de haber dedicado su vida a trabajar en un montón de trabajos que no tienen absolutamente nada que ver con ella, pero que gracias a ellos, pues, me he podido permitir el lujo de no poder faltar casi un fin de semana al campo y algunas veces también entre semana. Pero, bueno, ¿qué os puedo decir? Pues, nada más que, como decía Ignacio, pues, mi vida gira en torno a, no solamente a lo que es la caza, a la caza y al medio natural. Entonces, he hecho de esto bandera y mis esfuerzos, en la forma que yo pueda ayudar a mantener una tradición de una caza razonable, ya no voy a decir sostenible, vamos a dejarlo en razonable y una defensa a ultranza del medio ambiente, pues, verteré la última gota de mi sangre. Y doy fe de ello. Laureano, ¿cómo son tus inicios? ¿Cazando? O sea, ¿cómo entra este, como dices tú, germen dentro de Laureano? Pues, mira, la verdad es que a mí no, yo no entré, a mí me metieron. Yo vengo de familia de cazadores, entonces toda mi vida ha olido a pólvora. Y a mí yo creo que me echaban, en vez de echar metalco, me echaba pólvora en los pañoles. Entonces, sí, mis abuelos, mis abuelos, o sea, todo en casa, todo eran historias de caza, accesorios de caza, imágenes de caza, cuadros de caza. No digo que me vino impuesta, no, porque no es cierto, nadie me impuso, nadie me obligó jamás a ir al campo, pero mis recuerdos, por ejemplo, de niñez son recuerdos en el campo. Incluso, ya no solo vamos cazando, sino dando un paseo de la mano a mi abuelo con una navajita en el bolsillo y un puñado de fal, ir a una huerta, coger, abrir un tomate, echarlo un poquito y salir y comérnoslo ahí in situ antes de, o salir al río y coger las truchas con la mano entre las peñas, acercar, bueno, un poco una infancia salvajada que desgraciadamente ahora los niños ya no pueden disfrutar. Claro, se repite mucho esto en demás podcasts, al final creo que hace lo, bueno, que se está perdiendo y es esto de, claro, para ser cazador primero hay que entender el campo y hay que estar en el campo, porque si no, evidentemente no puedes, entonces creo que es interesante sacar una conclusión de esto y es, evidentemente, hay que potenciar que la gente vaya al campo para que de alguna manera pueda acercarse a la caza. Es brutal, la desconexión que se está produciendo ahora mismo, yo llevo muchos años intentando llevar el corzo a las escuelas, llevar la gestión a las escuelas, llevar la caza a las escuelas y es constantemente un cabezazo contra una piedra, rebotar y volver a pegarte otro cabezazo y volver a rebotar y no puedes y llegas a un compromiso, a lo mejor un día y a los tres días te lo han anulado, pero ya no solamente, creo que hemos llegado dos veces, hemos podido entrar en centros educativos a hablar de gestión, ni siquiera hablar de caza, porque es que siempre hay un padre que dice no. Estas ampas que hay ahora, de repente, no sé si es que tienen, bueno, sí, tienen el miedo a lo desconocido, el hombre al final es, el ser humano es un individuo por naturaleza cobarde, por eso vive en sociedad. Y entonces, a lo que teme, teme a lo que desconoce, entonces, ¿cómo va a decir un señor? Y dice, oye, vamos a ver, la caza, caza, joder, tiros, disparos, no entiendo, no conozco sangre, me espanta, no quiero. En vez de la curiosidad del ser humano inteligente de vamos a investigar qué es esto, es no, me niego. Hemos pasado de la búsqueda del conocimiento del clásico a la negativa del que me lo den todo hecho y me lo trasfundan, por favor, que no quiero ni siquiera leerlo, de la sociedad absoluta. Has dicho cobarde, pero yo añadiría una sociedad débil. Ahora estamos formando una sociedad débil. El joven actual es un joven débil. Es un joven que no tiene absolutamente nada, que no necesita esforzarse para absolutamente nada. Entonces, ¿qué vas a pedirle a una persona que, joder, la historia de la humanidad habla de un homínido que vivía en un árbol que de repente bajó a la sabana pero quería tener que ir del árbol cerca porque el mandril o el guepardo o el diente de sable del momento se lo llevaba por delante? Si tú estudias la transición del homínido al homo sapiens, ves una transición solamente en el ámbito geográfico, en el ámbito de espacio, pues ves cómo cambian. Porque todos los bosques, hay una cosa que es curiosa que me comentaba una vez, lo comentaba un antropólogo, si tú te fijas, todos los pueblos están al lado de un bosque. Tú no ves de repente, o de un roquero, están puestos al lado de un punto de defensa, de un punto defensivo y de un punto alto. Es cierto. Claro, seguimos buscando, estamos siempre los núcleos de poblaciones, nacen al albur de algo que le cobije. Claro, necesitamos volver a subirnos al árbol por si no se ataca en lo que sea. Interiorizado. Realmente, claro, nuestra memoria genética todavía, no llevamos tantos siglos encima de la Tierra como para habernos olvidado de esos comienzos, yo creo. Y entonces, siguiendo un poco la línea en la conversación, la sociedad o los jóvenes, que es lo que decía, ¿no? Tú imagínate que pones en fila ahora a 300 adolescentes o ya universitarios y les dices, oye, hay que hacer una cosecha, vamos a cargar pacas. ¿Cuántos crees que se quedan por el camino? 301. Bueno, vamos a ver. Es que es verdad, es el esfuerzo o lo que es esto del trabajo, del trabajo duro. Yo creo que lo primero que te van a decir y te dices, oye, vamos a cargar pacas en los pelos, pero lo primero que te van a preguntar es, ¿eso de paca qué es? ¿Es una vaca? ¿Es una vaca? ¿Es Francisca? ¿Es una especie de vaca? ¿Es que es eso? ¿La alpaca? No, no, la alpaca no, la alpaca. Y dicen, bueno, ¿y esto para qué sirve? Entonces, que empezaría así, seguro. Y dices, ¿por qué tengo que cargar esto? Y dicen, no, si no te he dicho que... No te voy a explicar, he dicho que te cargas la paja y puta pelota y ya está. Es una de las cosas que ya... Esa parte que estábamos comentando antes de inteligente, del cuestionarnos. Claro, solamente nos cuestionamos las cosas para no hacerlas. O buscar la manera de qué puedo crear para que no me cueste nada esto y no me esfuerce. Efectivamente. No me esfuerce, perdón. Efectivamente, correcto. Sí, sí, sí. Es el escapismo púo. Y a mí me da un montón de pena porque es que lo pienso últimamente un montón y digo, lo que se ha transformado la vida desde el día de hoy a 30 años atrás es a lo mejor la evolución que ha sufrido el hombre de miles de años. No sé si me explico. Es decir, lo que ha evolucionado el hombre en 30 años ahora es como si lo comparásemos a evolución desde hace 5.000 años. O sea, hemos pasado tan rápido y crecemos a una velocidad, cambiamos de mentalidad a una velocidad. O sea, que hasta el 1990 o el 1980 se seguía viviendo como hemos vivido toda la vida. No teníamos recursos, no podíamos comunicarnos como podemos ahora con los teléfonos. Las neveras a lo mejor no eran tan buenas. No podíamos conservar los recursos también, las duchas, todo. Ahora es que deberíamos ser todos superhombres, ¿no? O sea, tenemos todo al alcance de nuestra mano. ¿Qué necesitas, Laura? Lo tienes. Y eso nos hace superhombres. No, nos hace superhombres en sentido de que deberíamos ser superhombres porque tenemos al alcance de todo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? Creo. Lo único es trabajar y ser o buscar la excelencia en lo que cada uno trabaje. Pero las necesidades básicas las tienes cubiertas todos los días. Antiguamente, tú trabajabas para comer, ¿sabes? Y desarrollabas un ingenio. Es que era lo único que hacías. Desarrollabas un ingenio que te llevaba a eso y entonces por eso experimentabas y por eso buscabas donde no había y buscabas nuevas fuentes de alimento, nuevas fuentes de energía, nuevas fuentes de lo que sea. Pero ahora hemos creado una sociedad en la cual es un tramarinos enormes en donde tengo al alcance de mi mano todo lo que me pueda apetecer, dulce, salado. Entonces, claro, si nos paramos a pensar, vamos a pararnos a pensar. Ostras, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que estamos creando eso? Una sociedad cada vez más débil, más débil, más débil. Y entonces, ahí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos y sabemos de dónde venimos y sabemos lo que es el esfuerzo de las cosas, sabemos lo que es el tiempo, la obtención del recurso, lo que hay que hacer. Mira, yo que he estado este verano regando un huerto, el que tenemos, un simple huerto, ¿tú sabes el trabajo que llevo? Sí, lo sé, lo sé. ¿Un trabajo? O sea, todos los días tienes que ir a regar tu huerto. Joder, pues es que la gente no sabe lo que es eso, el todos los días hacer, no sé, o sea, es como, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos, Adriano? Lo peor, Ignacio, es que no es que la gente no lo sepa, lo primero es que a la gente no le interesa absolutamente nada saberlo. Porque dices, ¿qué me aporta? ¿Qué me aporta saber cómo funciona un huerto o qué me importa saber cómo funcionan las cosechas? ¿Para qué me interesa saber que hay unas cosechas de ciclo corto, de ciclo largo? ¿Para qué me interesa saber que se siembra el cereal en las finales del otoño? No, 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 no. Ahora tenemos un problema muy grande, ¿no? Que antes tú comías lo que producía la tierra en ese momento, en otoño comías castañas y comías nueces y comías almendras, en primavera comías los primeros vegetales y demás. ahora la costera del bonito ha sido siempre, por lo menos en nuestro país ha sido a finales de julio julio o agosto cuando tú tenías bonito en las casas o pesca, depende del pescado, me da exactamente digo bonito, o el salmón, o lo que sea pues en el ciclo biológico reproductivo cuando migraba y llegaba a los ríos o llegaba a las costeras en las ciudades ahora te da exactamente igual porque se lo tienes todo el año, porque si no es el español es el noruego, y si no es el noruego es el sudafricano y si no es el canadiense, te da exactamente lo mismo te da exactamente lo mismo esa disponibilidad no la necesitas entonces te puedes, como tú decías, tienes el dulce el sábado, lo que te da la gana en todo momento y en cualquier momento y creo que muy en la línea de esto que es el siguiente punto que quería tocar entra, bueno, pues yo creo que al final, y por desgracia el tema político al final creo, y los medios de comunicación y se está viendo ahora con todo el caso que es una vergüenza porque están pasando cosas mucho más importantes en nuestro país y ahora se ha parado el mundo por un beso pero con ese beso te das cuenta de cómo está envenenado la comunicación y los medios de comunicación en España y empiezas a entender y empiezas a extrapolarlo al tema de la caza o a cualquier otro tema y dices, si es que la información que me llega está tan manipulada y al final eso es lo que hace que los pensamientos se creen o sea, están creando un pensamiento social totalmente manipulado, envenenado están haciendo personas que generen odio que sean simplistas que en vez de preocuparse por oye, cómo podemos hacer para levantar este país nos vamos a preocupar por si está bien ese beso no está bien ese beso que siempre es como dices, pero vamos a ver que acabamos de venir de unas elecciones políticas que, bueno habrá habido pucherazo habrá habido de todo porque el otro día me enteré que además el director de correos es amigo de Pedro Sánchez o sea, imagínate lo que pasa es compañero de clase o del equipo de baloncesto claro entonces dices es que que parece que no y mira que nosotros somos jóvenes pero a medida que vas creciendo y te va afectando obviamente todo el tema político claro, dices es que ¿cómo podemos luchar contra esto? que nos y llevándolo a nuestro terreno ¿cómo podemos luchar? ¿y cómo podemos defender la caza? contra algo que constantemente va a estar tirándonos piedras va a estar haciendo que nuestras comunicaciones nunca aparezcan que todo lo positivo que hagamos nunca se da a conocer que todo lo que aporta la caza no se ponga a valor entonces ¿hasta qué punto esto lo podemos hacer real? ¿hasta qué punto podemos llegar a cambiar ese pensamiento social si constantemente nos damos contra una muralla china? vamos a ver me has mezclado tres o cuatro cosas vamos a ver poco a poco bien todo el tema de la desinformación todo el tema de la desinformación de medios todo el tema de la manipulación a una mente a una mente formada no la puedes manipular puedes tratarla de convencer puedes tratar de dirigirla a un lado o al otro pero una mente formada jamás la podrás manipular porque enseguida te va a decir eres un payaso es un tío inteligente un tío formado un tío culto no te estoy diciendo un universitario te digo una persona que haya estado que tenga una mínima educación que tenga que haya leído algo una persona abierta que hable con las algo que ya no se hace que hable con las personas mayores que se deja que se deje empapar de la de la de la vivencia de la experiencia de los de los mayores ¿no? que han llegado mayores por algo exactamente igual que los buenos trofeos llegan a tener esos buenos trofeos por alguna razón pues a las personas nos pasa un poco igual ¿no? el fijarse en las personas de éxito yo recuerdo bueno Mario Conde era un sinvergüenza es un tipo que estaba procesado y tal pero cuando yo tenía 20 en la carrera cuando estábamos todas en la carrera nuestras madres todas querías que fuéramos como Mario Conde antes de los escándalos claro pero era una persona de éxito era una persona culta era un abogado del Estado era un tío economista del Estado me acuerdo ahora mismo ser abogado economista del Estado pero vamos a haber ganado una oposición era un tío brillante yo que hablaba idiomas pues ahora no ahora queremos ser como Amaral para subirnos a un escenario y enseñar una teta vale bien te lo compro me parece muy bien pero coño aprende primero a cantar que Amaral por lo menos canta pero ahí es donde voy políticamente ahora en los colegios ya no se repite curso bueno eso es un horror o sea me refiero que están creando una sociedad eso que no tenga capacidad de opinar de lo único que les interesa es oye yo te voy a decir lo que vas a querer oír te voy a dar dinero vas a chupar del bote claro y todos happy y bien y yo me encargo de gestionarte nuestro país no te preocupes es que estamos creando estamos colonizando vamos a ver la igualdad me parece fantástico el problema es que estamos igualándonos por abajo en vez de tratar de igualarnos por arriba o crear una media irnos todos a la media no o sea al que tiene 10 le vamos a quitar 6 para que todos tengamos 4 le digo no vamos a ver por favor al que tenga 2 vamos a pedirle que llegue a 4 y si llega a 4 a lo mejor le ayudamos a que llegue a 6 pero no 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 es esfuerzo 0 es esfuerzo 0 o sea no voy de 2 no te pido que llegues del 2 al 4 para darte 6 no directamente te lo regalo eso es más eso sumarle la inteligencia artificial pero había el otro día estaba leyendo en una 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 demostración en una en una universidad sobre el comunismo entonces un profesor en una universidad americana en su clase decían los alumnos decían que efectivamente sí el comunismo era real era correcto y que al comunismo era una postura absolutamente defendible entonces el profesor de la asignatura les les retó y dijo bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer vamos a traer el comunismo a la clase ¿no? ¿qué os parece? y todos bien, bien, fenomenal perfecto bien llegó el primer examen y a todos les les aprobó a todos les puso un 5 joder los que habían hecho se habían tirado estudiando todo 20 días por las noches hasta las 2 de la mañana y tal y que iban a sacar un 10 decían ¿qué coño un 5? si yo necesito un 10 claro los que no llegaban y estaban y tal que casi aproban y iban a llegar al 4 y medio decían esto me ha venido de cine ha llegado un 5 los que no han pegado los que no habían pegado palo y se presentaban porque no les quedaba más remedio decían esto es maravilloso me voy a apuntar a otra carrera más pero llegó el segundo examen el segundo examen visto lo visto por el primero misma dinámica volvió y volvió a aprobar a todos ¿qué ocurre? que los que ya habían estudiado los que normalmente estudiaban 20 días ya no habían estudiado 20 ya habían estudiado 10 los que iban a llegar al 4 y medio ya no iban al 4 y medio o sea iban a 3 y los que no tenían ni pajaridades simplemente firmaban y se llevan ¿para qué? si voy a aprobar y llegó el tercer examen y empezaron las disputas y antes del examen los que querían sacar un 10 decían oiga que no que esto no me vale que yo estudio que yo tengo unos conocimientos que ese señor no tiene y ese señor no puede ser igual que yo y el profesor les decía pero no quieres igualdad sí, sí, totalmente y empezó la guerra de clases es que encima muy llevado a pequeña escala real muy chulo la guerra de clases eso es el comunismo realmente y eso nos lleva el comunismo a lo que está pasando al esfuerzo cero conocimiento cero asunción de responsabilidades cero ¿para qué? si me los regalan y hay una entonces ¿crees que hay una falsa defensa política hacia la caza? hay una falsa defensa política hacia la caza respecto a la caza la caza tiene un problema muy gordo que la caza es una palabra muy grande la caza no es una acción no es una caza claro yo estoy hablando desde un punto de vista de qué es para mí la caza para otra persona la caza sea cuatro desterrorados que salgan al monte y pegan tiros a los conejos para mí la caza es lo que nos ha hecho hombres la defensa del entorno es una forma de vida es una forma de pensar es una forma de observar es una forma de relacionarte con los demás si no hubiera ido por la caza yo no estaría ahí sentado y estaría charlando contigo porque no te conocería 100% ¿y qué ocurre? que eso mismo puede ocurrir con el 95% de las personas o de mi círculo como de mi círculo más cercano o como dicen ahora de mi zona de confort entonces la caza es es una forma de vida sin ningún tipo de duda pero hay muchas veces cuando oigo hablar de caza que no sé si lo comentaba contigo dentro incluso de la la caza tiene muchas vertientes sinceramente tiene tantas vertientes como formas de cazarla la caza es no es lo mismo la caza mayor no es lo mismo la caza menor no es lo mismo ir a a la montería no es lo mismo la montería que el derecho entonces dentro de ese abanico tan grande de posibilidades de la caza hay defensores de uno y detractores de otras y eso es lo que no acabamos de comprender no puede haber detractores de nada dentro del mundo de la caza lo que no podemos nunca es es ponernos parlos en las ruedas o sea a mi no me gusta cazar la paloma con cimbel bueno perfecto pues no la caza respectivamente respeto esto ya está muy bien oye practicala tú haz lo que te dé la gana tú haz lo que te dé la gana no la critiques mientras sea mientras sea legal señalices mientras sea legal y tengas un buen pájaro un buen cimbelero o tú seas tu cimbelero me parece fantástico yo pues puedo o mirar desde un desde un desde un risco lo bien que lo haces o darme la vuelta e irme a mi casa bueno pero siempre hay un límite yo ahí estoy de acuerdo contigo de hecho siempre que sea legal y sea una buena praxis bien vale comprensido vamos a ver lo decía Aldo Leupold que uno de los grandes defensores de la naturaleza que a veces lo más lo importante reside en no hacer lo que es legal pero por el a la gente le gusta esa adrenalina de no hacerlo ilegal no 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 hacer lo que es legal ah vale 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 o sea rechazar lo que puedes hacer y decir aunque puedo hacerlo no lo voy a hacer es un libro sobre la ética de la caza la ética de la tierra se llama el libro y decía no sé no te puedo decir exactamente textualmente la frase pero lo que yo venía a decir es lo importante a veces no es hacerlo legal sino dejar de hacer lo que es legal pudiendo hacerlo vamos a ver pues muy bien a mí la ley me permite abatir hoy cuatro codornices pero sé que mi coto no tiene capacidad de regeneración de esas cuatro codornices y lo apropiado es cazar dos o cazar tres bueno aunque la ley me permita cazar cuatro mi conciencia me dice que cace tres entonces voy a cazar tres hay otros que dicen bueno voy a cazar las cuatro y ya que no hay nadie voy a coger las quintas no pues lo creo que lo bonito es el 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 parar en tres parar en tres porque además muchas veces en otros tiempos cuando la caza realmente se utilizaba para para alimentar familias no digo para comer porque todos comemos caza pero no nos alimentamos de la caza la caza no es un alimento principal en la dieta de las personas desgraciadamente ojalá llegue al punto en que en que es que no interesa no es interesa que no interesa porque pero no interesa no interesa por muchas razones no interesa porque de momento nos cargamos un sector que ya establecido que es el sector ganadero tradicional entonces el sector ganadero tradicional no la va a interesar o a lo mejor si le interesa y lo que ya hay que ya han aparecido ya en España más de las que a mí me gustaría que son granjas de 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 venado doméstico para consumo entonces bueno pues no me gusta porque pues privas a esos animales de una bueno pero a lo mejor pueden ser granjas extensivas no intensiva sabes no es lo mismo tener a venados encerrados en cuatro vallas al lado que joder que vivan en una cinta luego los pues es que comen de la tierra si si me parece muy bien pero ya el trato es distinto la consideración es distinta ya estás ya es ya no estás hablando de un animal salvaje si no estás hablando de un animal doméstico bueno pero es para consumo de carne por lo tanto bien bien de acuerdo perfecto 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 bien no no me parece correcto si si por qué no si no si si nuestro mejor amigo el perro fue domesticando un lobo o sea que al final lo que hemos ido haciendo lo que ha ido haciendo el hombre desde los comienzos ha sido domesticando especies salvajes esa vaca los recursos que la naturaleza era esa vaca al principio era un animal salvaje era un uro antes de ser una vaca frisona si si totalmente entonces si efectivamente lo que hemos hemos transformado los recursos disponibles a nuestra necesidad es lo correcto mientras que se haga con respeto y que el animal sufra lo menos posible oye pues a mí me parece bien o sea me refiero que tenemos que incentivar el consumo de carne de caza seguro que de aquí llegue a unos años pues la verdad que tenemos mucho mucho trabajo por delante pero nuestro querido amigo Raúl de carne cazable aquí le mencionamos ahí está todos los días al pie del cañón luchando por esto y también pues un montón de asociaciones por detrás que bueno pues que lo que necesiten por nuestra parte ya saben que tienen nuestro apoyo para llevar toda la caza a las casas de España Raúl es un auténtico monstruo y nada más oír su nombre se me ilumina la cara porque aparte de ser un gran amigo de un tipo sensacional yo creo que es uno de los grandes de la caza en este país es una de las personas que más recursos tiempo y dinero ha destinado de su propio bolsillo es un tipo que entiende la caza es un tipo maravilloso y es uno de los grandes estandartes de la defensa de pesas es luego una persona de puertas atrás muy criticado yo diría humano sencillo y humilde dirías estas características de Raúl Raúl es terriblemente humano no no le da igual mantras las manos de cualquier cosa sencillo no necesita grandes cosas y humilde que independientemente que pudiera tal le ves ahí el primero en la food truck yéndose de pueblo en pueblo es un corrente porque tiene una ventaja gordísima que es que hace lo que le gusta cuando tú haces lo que te gusta te da exactamente igual que sea difícil que sea duro que sea complicado que sea lo que sea incluso lo más complicado lo hace sencillo entonces esa sencillez que tú puedes ver a Raúl cuando te está estazando un corzo te sencillo los cojones pero cuando lo has hecho 250.000 veces le vas a decir pues claro yo recuerdo no hace nada y muchas veces le percibo entonces vamos al campo vamos a matar lo que sea un venado un corzo quiero que me enseñes a sacarle cada una de las piezas de la carne de los jamones sin menear del suelo al animal claro a mí me da mucha pereza colgarlo no 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 colgarlo el cortarle la pata y llevarme la pata entera a casa y luego en casa prefiero tirarme 20 minutos más a lo mejor en el monte y dejarle al porque al campo hay que dejarle algo también siempre siempre si se va a utilizar claro al campo da igual que sea para los buitres para los zorros para los cochinos para lo que sea al campo hay que dejarle algo siempre y y luego pues eso encima me voy a evitar unas broncas con mi mujer fenomenales la verdad es que no me puedo caer porque tengo una mujer estupenda que en temas de caza a veces protesta un poco pero no hago lo que me da la gana bueno desde aquí le mandamos un saludo muy grande a Raúl sin duda y ojalá que le podamos ver aquí por el podcast entonces Laureano que nos vamos por las ramas te había preguntado ¿hay una falsa defensa política en la caza con todo esto que ha habido que hemos tocado pues el tema que ha habido en las elecciones ha habido partidos que estaban apoyando pues mucho más la caza que otros otros pues siguen en su línea ¿qué opinas de esto? ¿qué pasa? ¿cuál es el que deberíamos o estamos haciéndolo mal? ¿qué deberíamos pensar sobre esto? ¿nos están engañando? por supuesto que nos están engañando pero no solamente en la caza absolutamente en todo la política no existe en este país desde hace muchos años ahora lo que existe son unos señores que se dedican a a decirte lo que quieres oír nada más ahora lo que hay son un sector bueno pero que sepan que la caza también vota la caza también vota pero les importa un bledo bueno en Andalucía no se vio tanto así vamos a ver yo en su momento no me gusta hablar de política Ignacio por varias razones primero porque si tú me dices sinceramente te digo te hablo con absoluta sinceridad pasamos del tema como padre como padre de familia numerosa si tengo que votar gracias a la a un sistema educativo que me que garantice que la educación de mis hijos va a ser fantástica y van a terminar una carrera superior gracias a las ayudas que los políticos den al desarrollo de la familia numerosa a través de su esfuerzo ahí está el voto de la obra en vez de que en vez de cazar 30 días que hace 5 mi voto va a ir al desarrollo de mis hijos entonces que ocurre que esa misma esa misma forma de pensar que tengo yo ya tienen muchos padres de familia el problema ahora yo os leo muchas veces en las redes sociales a los jóvenes os leo muchas veces en las redes sociales a los jóvenes que no tenéis familia cuando fundéis una familia y empiecen vuestras obligaciones de verdad porque una obligación de pagar una renta de un apartamento con 4 amigos o la letra de un coche chachipirulí no es una obligación es un capricho porque tienes la casa de tus padres para volver a vivir y lo sabes y en un momento determinado sabes que el coche no lo necesitas o no necesitas ese modelo del coche y te puedes conformar con un coche mucho más pronto con un coche de segunda mano lo sabes que en un momento determinado lo puedes hacer pero cuando lo que tienes que hacer es pagar unos colegios o pagar una universidad o llevar una comida a la mesa la cosa cambia totalmente y es muy distinta si a lo mejor pues eso la confusión sabes que hay claro y no estoy diciendo y es vuestro momento de vivir así claro yo también he vivido así claro es que cada uno tiene su circunstancia claro pero yo ya he pasado ese escalón lo he subido ese escalón ya lo he subido entonces no es que te hable desde arriba sino que te hable un poco más largo la vida es un camino entonces yo he pasado un pueblo más que tú bueno sí bueno la obra no totalmente eso está claro vosotros sois la experiencia y nosotros aprendemos de vosotros pero por eso digo que para todos los jóvenes que estén escuchando esto al final bueno pues es no es una recomendación simplemente es que que no nos dejemos engañar y que veamos todo de verdad con perspectiva leeros bien pues todos los programas y a ver a ver qué pasa la caza en los pueblos vamos a ver los pueblos el rural español siempre tradicionalmente ha sido comunista ha sido comunista porque el campo y sobre todo en las zonas que me estás hablando me estás hablando por ejemplo Andalucía Andalucía es una es una tierra es una tierra de latifundio total latifundio donde donde uno es el dueño del trabajo de 50 y los 50 lo que quieren es ser como el uno claro ahí el sistema comunista mola dice oye que yo quiero ser como este señor que va en el Mercedes que yo quiero Mercedes no estar partiendo el lomo aquí todos los días ¿qué ocurre? que les han engañado tantas veces tantas veces los distintos partidos colorados con discurso de sí vamos a igualar vamos a igualar vamos a igualar pero el médico del pueblo ya no es que vengan los lunes y los martes sino que ya no vienen los lunes de cada semana de semanas alternas perdón no de cada semana que dicen pues si esto no funciona vamos a probar con estos otros al final la ciencia es prueba y error pues a lo mejor hemos llegado al momento en que la sociedad está jugando a la prueba y error por eso la política es muy complicado pero al final incide directamente en nuestras vidas no no claro y ahora que estabas mencionando que esto también me parece muy interesante tú que bueno has vivido la parte analógica de España y ahora pues en la era digital me sorprende mucho los que os adaptáis muy bien y tú Laureano considero que te has adaptado muy bien a la era tecnológica y digital y claro aparece Laureano ahí en las redes sociales pero de observador yo te veo de observador y entonces tú que eres una persona analítica o te consideras una persona analítica ¿qué opinas de las redes sociales? vamos a ver yo no estoy en las redes yo no estoy en las redes de observador o sea vamos a ver soy sí veo lo que ocurre en las redes sociales cada vez menos porque cada vez me gusta menos lo que veo en ellas he ido abandonando las redes sociales poco a poco las redes sociales en un principio me parecieron unas fantásticas herramientas de comunicación siguen siendo unas fantásticas herramientas de comunicación el problema es que están siendo mal usadas en mi opinión esto es todo de Laureano y Ignacio yo he pasado yo he pasado de participar activamente en ellas a dar un paso a un lado y participar cuando tengo algo que aportar cuando si, rehuir un poco del conflicto ¿no? no, 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 no que dices el conflicto tu cuenta de twitter la ves y eso a mi no me toques las narices porque salto no tengo absolutamente ningún tipo de problema pero cero a mi conflictos me vengan todos de dos en dos no tengo absolutamente ningún tipo de problemas pero claro una cosa es tener conflictos entre comillas defendiendo al tipo que está equivocado porque yo no soy de los que en twitter por ejemplo dice uno una tontería y dice eres un gilipollas yo lo que intento es decirle mira no tienes razón por esto por esto por esto por esto y me van a replicar una, dos, tres, cuatro cinco, diecisiete veces no te preocupes que tengo la 18 y la 19 y la 20 para contestar no tengo problema ninguno y yo por ejemplo a mi twitter me sorprende muchísimo que tengo un montón de seguidores y hablo con un montón de gente ecologistas animalistas no pero ecologistas un montón y gente que no le gusta la caza pero le gusta el monte y ya tenemos algo en común bueno entienden que la naturaleza es como es bueno pero no le gusta el uso de armas como control de poblaciones sí porque si no tendríamos ese punto discordante por lo tanto son personas con las que se puede dialogar se puede tener una conversación puede gustarles más o menos lo que haces pero al final mientras que tú lo practiques bien más que lo respetan lo toleran bueno bien con lo cual mientras que no lo critiquen ni lo denuncien en el sentido de oye lo que estás haciendo es que eres un criminal no hombre lo que estás haciendo es algo que llevamos haciendo toda la vida mira lo del tema de las redes sociales es un es un es un criminalizar absolutamente nada antes estabas hablando del famoso besito y todas estas cosas y del aprovechamiento de las redes sociales y tal al pobre al pobre ortera del presidente de la federación de la federación de la federación de la fútbol que es un auténtico descerebrado un ortero y un macarra le están linchando Ignacio que puede llegar hasta incluso pensar me voy a suicidar porque al final la presión social es tan grande pero por eso digo tú que desde llevámoslo a la caza que es nuestro que es nuestro mundo ¿cómo lo ves? tú desde ahí desde la batalla ¿cómo cómo está la gente? ¿está la cuerda? ¿está nuestra cuerda? que se ve por ahí vamos a ver ¿qué analizas tú? la gente igual que con el tema de cualquier tema la gente critica siempre porque es un deporte nacional entonces dime ¿qué me pongo? en español es así entonces a mí antes me decías ¿qué podemos hacer para que la caza tenga más visión? ¿qué podemos? yo creo que todo está en la educación todo está en el conocimiento todo está en transmitir mensajes eficaces todo está en mostrar la verdad de la caza la verdad de la caza pero no nuestra verdad no la verdad de Laureano la verdad de Ignacio la verdad de Pepe la verdad de Juan no la verdad la verdad ¿hay caza sin muerte? bueno unos opinan que sí otros opinan que no ¿tú alguna vez has salido a cazar sin la intención de matar? sin la intención de matar no ha salido a cazar Ignacio bueno o sea me refiero depende de qué consigues tú cazar no no yo no lo considero cazar o sea me refiero cazar tiene que ser efectivamente cazar pero puede ser cazar con la cámara por ejemplo eso no es cazar eso no es cazar vale bueno pues ahí eso no es cazar sí bueno es atrapar imágenes bueno es cazar momentos lo hablé un poco aquí con Jorge cazas momentos bien me parece me parece perfecto es que es muy es muy amplia la palabra como antes has dicho antes cazar abarca muchísimo no lo puedes llevar solamente al claro claro vamos pero vamos a ver siempre que estamos hablando y cuando estamos hablando de problemas nunca la caza fotográfica no da ningún problema no ya 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 pero que me dices tú has salido a cazar y has ido con la intención de no disparar yo digo sí muchas veces he salido a cazar y no has disparado perfecto has estado cazando pero no has cazado sí bueno no he terminado de cazar al 100% has estado cazando pero no has cazado pero no he culminado la caza no has cazado para que la caza exista tiene que existir abate tiene que haber muerte con lo cual disfrazar esa verdad no nos lleva a ningún lado no yo es que al final es la última parte de la caza bueno vamos a ir más adelante incluso en los famosos el famoso prólogo a la hora de lleves de Ortega el propio Ortega lo dice no Pablo su bisabuelo don José de Gasset decía que el fin último de la caza el que la caza no termina con la muerte del animal y tenía toda absolutamente toda razón del mundo ahora estamos viendo que termina con ese aprovechamiento termina con un curtido de pieles termina con un trabajo de taxidermia termina con la con la con la redacción con la redacción ahora mismo estoy estoy leyendo un libro que me encanta bueno no claramente no es un libro todavía porque es un borrador de un libro de un amigo donde él me dice es un libro que está hablando de un safari que él hace hace un tropecientos mil años y él dice que cuando un día volvía y había matado un búfalo fantástico que estaba tan absolutamente reventado que se metió en su catre y lo que más le afastaba es que no tenía fuerzas para poder reflejar en su diario de caza las vivencias de ese día uff que pena entonces ahí no termina la o sea eso es muy descriptivo de lo que es un gran cazador yo tengo yo tengo los diarios de caza de mi padre tengo diarios de caza de activos de tíos míos no tú los lees no tienen absolutamente nada que ver con nuestros instagrams no obviamente totalmente vamos no tenemos nada 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 no llevamos ni a la suda de los zapatos hay un detalle son auténticas obras de arte entonces si tú le enseñaras eso realmente esa sensibilidad esa que sí que al final es falta de de proximidad a lo que un cazador experimenta y siente cuando está en el campo claro si lo si lo mira una cosa que que pasará en la cacería esta que organizo que vendrás mire los dos chicos estos ya veremos a ver que son dos no cazadores que vienen a ver una cacería a entenderla y analizar desde el punto de vista de a ver estos locos entre comillas que hacen sabes si 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 vamos a ver ya que pasa pero yo lo que me preocupa Laureano es cuando tú te enfrentas a una pregunta de pero y tú por qué matas animales es que yo no mato animales tú cazas animales pero hemos dicho que la claro pero ellos te lanzan la pregunta Laureano tú por qué matas animales y entonces ahí nosotros tenemos que dar una respuesta cuál es la respuesta yo cazo animales porque es el final de un proceso en el que baso mi forma de vida es un proceso el que entraña preparación tanto física como mental documentación del lugar donde voy a cazar y de la pieza que voy a cazar la planificación que implica el uso inteligente de todos los recursos que tengo a mi lado de que tengo a mi lado no perdón que tengo a mi alcance y si no lo tengo a mi alcance tendré que tratar de investigar cómo puedo hacerme con algo parecido que sí puedo estar a mi alcance estamos hablando de temas económicos o de temas tecnológicos bien entonces ¿qué ocurre? lo que hay que enseñarle a un señor que te está condenando la caza es que la caza no es el momento del disparo la caza empieza muchos días semanas incluso meses antes y la caza es un juego de ilusiones de sensaciones de decepciones de alegrías de tristezas que efectivamente culminan con la muerte de un animal pero hasta que has llegado al momento del disparo ha pasado ha pasado un montón de tiempo y en el peor de los casos en el peor de los casos yo he matado animales en bajarme del coche en tres cuartos de grave era batido una res muy bien eso 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 ha sido sin certudumbre normalmente pura chiripa porque normalmente lo que ocurre es que al revés el animal que has visto 17 veces y que has estado estudiando y el día que decidir si ir a cazar ese día no está y al siguiente tampoco y el tercero sí luego a mí me gusta describir la caza de una forma que es una cosa que es un duelo de instintos la caza es un duelo de instintos absoluto por mucho que yo vaya al gimnasio tres veces al día por mucho que yo intente ese día no fumar si fumo o no fumar tres días antes por mucho que yo intente yo que sé afinar mi oído afinar mi olfato no sé cómo se hace ojalá me encantaría saberlo pero por mucho que yo intente hacer todas esas cosas jamás llegaría tener ni el olfato ni el oído ni la agilidad de las reses que persigo de las piezas que persigo bueno ahí normalmente suelo tener bastante mejor vista que ellos porque normalmente los localizas antes de que ellos te localicen a ellos sí porque tengo unos prismáticos fantásticos que ven a una distancia que me permiten verles a una distancia que ellos no me ven a mí luego además curiosamente dentro de lo que es la biología de los animales los cochinos ven muy mal los corzos ven bastante mal los ciervos son casi todos tú tienes una visión de predador ellos tienen una visión de presa tu vista es una visita tridimensional que te permite ver mucho más largo que ellos tienes los ojos de frente igual que las ellos tienen los ojos a los lados porque ellos quieren ver lo que les viene por detrás y por los lados porque lo necesitan efectivamente lo necesitan para proteger con lo cual ellos suelen ser miopes y tú no lo eres en todo caso casi es más hipermétrope que ellos entonces es el único punto donde ellos donde tú les puedes donde te puedes ganar a un animal salvaje ¿qué ocurre? que lo que ellos hacen mucho mejor que tú es detectar el movimiento ellos ven los cambios de la sombra ellos tienen una forma de ver tú ves en cuatro colores ellos ven en tres ahí ellos tienen unas membranas oculares que les permiten ganancias de luz que tú jamás podrás alcanzar la anatomía de cada tuya y la anatomía de un servidor no tiene absolutamente nada de un servidor no tiene absolutamente nada que ver no tiene nada que ver están mucho mejor preparados que tú son animales presa tú eres un depredador ahora que estamos hablando de animales ¿cuál es el animal favorito para cazar para el loriano? entiendo que muchos pero siempre hay uno que nos quita el sueño el corzo y el rebeco ¿por qué? son animales terriblemente inteligentes son animales normalmente que se cazan ahora el corzo ya cada vez menos yo empecé cazando el corzo en Asturias cazar corzos corzos de montaña que son más más complicados ahora ya el corzo es más accesible al haberse expandido pues lo ves mucho más en meseta lo ves en zonas y el corzo es más fácil o sea no es más fácil el corzo está en terreno no requiere la misma pues forma de cazar que puede ser en montaña como en una planicie efectivamente la misma forma la misma forma física no la necesitas para un corzo que para un rebeco pero pero el corzo sigue siendo un animal dificilísimo tiene esas facultades el oído de un corzo es la repanocha el olfato de un corzo es la repanocha pero además una cosa que el corzo al ser un animal agregario es un animal que no te estás enfrentando uno te estás enfrentando a 17 y hay mucha gente que la gente hay mucha gente que desdeña la caza de corzas por ejemplo cajar corzas muchas veces es complicadísimo es complicado yo por ejemplo no soy no soy un ardiente defensor de la caza en el celo es verdad a ti no te gusta nada no a mi no me gusta absolutamente nada pero bueno porque es un animal que muchas veces estaba cegado va detrás de este va a lo que va y va absolutamente desprotegido entonces porque va centrado en una hembra y si no le pegas un tabanazo al macho es porque la hembra te ha equipiado antes sí 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 es así por otra razón ¿y el Rebeco? el Rebeco es otro mundo el Rebeco es otro mundo no tiene absolutamente nada que ver sensación en libertad esa 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 es que volvemos cambiamos de paisaje entonces se te iluminaste la cara claro es que te estabas imaginando te estabas imaginando cosas ya tus vivencias y estabas ya claro claro es que ya estoy encima de un bolo estoy encima de la peña mirando en las nubes vas por abajo efectivamente estoy por encima de las nubes entonces es una es una mirarlo todo con otra perspectiva y mirar cosas que muy poca gente ha visto y donde te planteas porque como para llegar ahí requiere un esfuerzo y es muy íntimo ese momento de ir subiendo pensando en tus cosas sabiendo que te está costando y cuando llegas ahí arriba sueltas el aire y dices ¡buah! ha merecido la pena ya simplemente por eso ya merece la pena cazar Rebecos claro es que una de las cosas que te da la caza y muchas veces con quien encontras y dices muchas veces vamos a entrar vamos a meter vamos a meter otra otra a la ecuación le vamos a meter otra 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 incógnita bien vamos a meter una parte más a la ecuación ¿qué es caza deportiva que me están cortando que me están cortando y me están desgarrando la piel compito contra el desánimo compito contra la lluvia compito contra el barro compito contra es como una competición constante constante entonces por eso me gusta muchísimo la caza de alta montaña porque es es un ponerte a prueba constantemente y es saber dónde están tus límites y saber que los puedes sobrepasar no, no, no es no saber es descubrir y una vez que lo has descubierto pasarlo y te gusta eso es lo que me gusta es que es lo bonito que tiene porque al final te crea un pensamiento y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que la caza genera en nosotros te enriquece terriblemente como persona es una barbaridad lo que porque pues hablo un montón con un montón de cazadores y lo ves la forma de pensar la forma de saber lo que te digo lo que es el esfuerzo el sacrificio el creo que puedo más venga vamos a por más cuanto más salta la montaña más me gusta porque más esfuerzo más más recompensa es que es más recompensa pero es una recompensa que no es algo que tú tienes no es una recompensa y no estamos hablando de disparar estamos hablando simplemente de lo que es el proceso para ir a cazar estamos hablando del viaje sí sí estamos hablando del viaje o sea es que dentro de la caza hay muchas hemos hablado antes la caza empieza mucho más atrás o sea incluso el 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 tu te vas mañana muy bien tu te vas a ir creo que te vas a a Namibia tú te has hecho seguro conociéndote te has chupado 18.000 horas de internet buscando los sitios donde vas a tener los campamentos qué es lo que hay al lado la historia local de la zona más la historia local que donde voy porque no me o sea me gusta pero no me gusta no saber a qué me voy a que me voy a vale pero sabes cuál es la tribu la historia de la tribu un poco lo que ha ocurrido en los últimos 100 años estás investigando estás estás empapándote de la cultura del lugar sin haber llegado cuando tú lees un libro de caza muchísimas veces estás cazando yo para eso soy un tío muy raro yo cazo yo cazo no yo cazo leyendo muchísimas veces y paro mis lecturas cada dos por tres porque de repente hay un término o hay un algo y soy el tonto del diccionario soy el tonto del diccionario si tú eres el tonto imagínate porque me gusta de repente y avanzábamos y de repente nos dimos contra un bango 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 rascorriendo y tal bango son las zonas de cultivo de tal donde se entremezcla la foresta con las huertas y tal muy bien ya sé lo que es tan fuerte pues mira que enriquecedor si no me va a servir absolutamente para nada bueno pero es algo más si saber no ocupa lugar no no bueno miento ahora bueno ahora la digital menos pero los libros ocupan un huevo pero si si no y me divierte y me gusta un montón y me gusta conocer palabras que voy a utilizar tres veces en mi vida no es una cuestión de curselería es una cuestión que me divierte si me divierte una barbaridad igual que cuando vas por los pueblos cazando por los pueblos en la España profunda pues hay palabras que yo es que me parto de risa entonces dices que estás hecho un samugo y dices coño es eso de samugo de donde ha salido de eso de repente es que eres te están llamando mala bestia bueno no es pero luego cuando de repente llegas a casa y te pones a investigar y ves que es una palabra castellana en desuso que se ha estado utilizando durante 250.000 años y pervive en la España más interior vale o sea quien es más listo tú o el animal o el cabestro que estaba cazando contigo ese día lo bueno de la caza y lo bueno en la caza es que no tiene partes malas ni el no cazar tiene una parte mala yo como malo malo lo único que te podría decir son malos cazadores yo tendría la envidia malos cazadores sí pero lo que se genera el hecho de que creo que esto lo habremos desarrollado nosotros por pues bueno quien lo tiene más grande o sea quien ha cazado un animal más grande entonces al final eso genera esas envidias o las posibilidades que unos pueden tener más posibilidades de los otros y es como oye que yo no he decidido dónde nacer o sea yo he caído aquí y la diferencia entre alguien que pueda tener un coto privado o que tenga un coto social bueno pero que cazar no es que más o sea yo esto es una cosa de verdad que no sé si estabas de acuerdo o no conmigo pero no considero mejor cazador a una persona que ha cazado muchos animales sino considero un buen cazador obviamente ese cazador tiene más experiencia en distintos tipos de caza por lo tanto conoce más pero por ejemplo o no bueno pero debería debería ser así es decir la teoría te compro la teoría la teoría debería ser esa pero lo que estábamos hablando no ser un cazador un buen cazador no es cuantos más animales has abatido sino cuanto más tiempo has estado en la naturaleza más has aprendido de ella más has reflexionado sobre lo que te está enseñando y es lo que te digo qué diferencia puede haber o sea una persona que solo ha podido cazar la perdiz es menos cazador que una persona que ha cazado 150 animales distintos por el mundo no efectivamente pues yo de hecho consideraría hasta incluso a veces te diría que el cazador de perdices muchísimo más cazador que la persona esa que ha podido cazar 150 animales el cazador de perdiz probablemente es el cazador de perdices que no tiene recursos para cazar otra otra segunda otra segunda especie no cazador no no que dices es un tipo que se levanta tempranísimo que probablemente tenga sus sus tres o cuatro pájaros perdices para clamar para cazar en el mes de febrero con el pájaro es un tipo que se levanta que las quiere que está todo el día mirando en el campo para arriba para abajo y que sale a patear el terruño y es un tipo fantástico fabuloso pero por eso digo que no se sienta mal pero desgraciadamente sin recursos pero por eso mismo que no se sienta mal el hecho de que que no pueda cazar otros animales pero eso al final creo que ese tipo de cazador no digo que se generalice no digo que este comentario se generalice pero ese tipo de cazador a lo mejor deriva en envidia ¿sabes? porque yo no puedo y es que claro como yo no puedo ir a cazar tantos animales van a considerar que soy menos cazador que no eso es un rasgo pero eso es un rasgo personal yo personalmente digo que esa gente se quede tranquila y que tenga vamos o sea que yo les admiro o sea les admiro y aprendo muchísimo más a veces con ellos porque porque de verdad se empapan tanto claro porque no es oye yo me voy de repente a una parte del mundo estoy cinco días y tal sí sí tienes las experiencias al lado tienes algo más de conocimiento sobre eso pero si yo tuviese que preguntar a un experto o a una persona es a esa persona que ha estado cuarenta cincuenta años de su vida cazando ese animal hay una cosa que es muy buena y que es muy mala a la vez hablando hace mucho bueno hablando hace mucho tiempo el año pasado con Pepe Madrazo acababa de recibir el Weatherby y entonces Pepe era un tipo fantástico y Pepe es un tipo que más no te pere es un animal y me decían Laura he podido cazar he podido conseguir el Weatherby gracias gracias a los a la evolución de los de los de los medios de transporte si no es imposible yo lo que antes he tardado en hacer tres semanas lo hago en tres días por un lado es fantástico porque voy a toda pastilla pero por otro lado me pierdo el viaje bueno es una dedicación por ya para y plena ya por la caza pero el ir tan rápido o sea si no disfrutas del camino no disfrutas del camino y eso es una esto lo dice él el cazador y el cazador te perdí cada paso cada paso queda en el terruño va vamos entonces hay veces que que bueno no cazar más es cazar mejor o te hace mejor cazador o te hace mejor cazador claro es cierto que cuanto más tiempo pases cazando evidentemente como todo en la vida con práctica vas a ir mejorando por supuesto claro ni la preparación que estamos haciendo por ejemplo estábamos hablando del tema físico cuando el año pasado es que no sé si dar nombres porque es un poco complicado pero gente no es que me apetece porque son personas a las que admiro venga pum yo veo Álvaro Mazón bien que durante un año se ha pasado en un gimnasio haciendo pasando las canutas para poderse ir a cazar al techo del mundo es que te hay que quitarse el sombrero joder claro que me quito el sombrero totalmente conozco a Álvaro hace millones de años es un cazador soberbio que no le apetece más el tío ya está jubilado está haciendo lo que le sale a las narices y el tío se pega unas palizas espantosas bueno lo que hemos hablado antes de la preparación de lo que es la superación de hasta donde puede claro claro entonces yo digo macho es que ole tus narices no necesitas para nada lo que acabas de hacer y bueno pero es un reto es un reto personal claro claro es lo que estábamos hablando es lo que estábamos hablando antes y entonces joder chapo Álvaro Mazón es un tío al que admiro desde hace un montón de tiempo es un tipo que conoce las especies que caza a la perfección conoce las armas que maneja a la perfección pero es un tío que es un cazador 10 y luego además no es un tipo que de grandes algaracas y de y pues ole mira Lauren antes que estábamos hablando de bueno pues sensaciones y de emociones ha sonreído y me ha recordado a un momento y es cuando bueno te imaginé porque entiendo que fue así pero fue cuando volviste del campamento de descubriendo la caza que bueno es que ni te salían las palabras de lo emocionado que estabas me llamabas cuando estabas en el campamento y volviendo bueno para empezar descubriendo la caza que era lo que decíamos que puede ser una solución de de futuro para la caza es decir creo y apuesto al 100% por acciones como esa además de como has dicho ir a los colegios normalizar y que la gente pues conozca de una manera más cercana pues las granjas escuelas que tengan contacto con los animales en la naturaleza pero si yo apuesto y apostaría por algo es por los campamentos de niños para que conecten con el campo la naturaleza y no necesariamente con la caza pero bueno este campamento en concreto es redescubriendo la caza y están cazando desde que se bajan del autobús hasta que se vuelven a subir de vuelta la idea que tuvieron la idea que tuvieron Paloma y Javier y Javier fue fantástica Javier llevó haciendo campamentos toda su vida Javier sí de cetrería Javier además Javier y yo tenemos una cosa en común que es que desde pequeños nos hemos educado en campamentos yo toda mi vida desde enano pues nos íbamos a campamentos yo con la hoja y con los boy scout entonces hemos vivido mucho el tema del campismo yo creo que en algún artículo lo digo que yo crecí entre alcotanas mazas cuchillos y demás y que nadie me decía no toques eso niño al revés me las daban para que construyera puentes para que hiciera vivax o para que bueno desempeñara un trabajo manual con ellos entonces cuando me invita Javier al campamento a dar una charla y demás y después a mí se me ponen los ojos enormes porque me encantan los niños me encanta trabajar con ellos yo hasta los veintimuchos años me llevaba a niños de una guardería de campamento ostras sí 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 me llevaba a niños de cuatro a seis años y era divertidísimo la cosa me divertía desgraciadamente esa guardería luego cerró y yo me quedé sin mis campamentos con los niños cosa que me fastidió una barbaridad pero yo disfrutaba como un enano yo recuerdo el primer contacto repito el primer susto que me di con esos niños fue bajarme del ascensor del autobús todavía estábamos sacando las maletas y de repente oigo una algarabía detrás de mí y estaban apaleando una pobre serpente de escalera y entre 10 o 12 chavales y bueno la dejaron en un trapo y bueno pues ya fue un contacto pero este 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 campamento este campamento es es brutal es brutal es la cosa primero ves como dirían vuelta a los orígenes pero absolutamente es todo es sencillez humildad no hay nadie más que nadie todos es como una gran manada yo lo veo como una bueno yo cuando estuve ahí como mi manada de lobos claro totalmente después somos una manada y teníamos que ir descubriendo ciertas facetas de la naturaleza y como cada uno cogía su su eslabón lo que más me ha fastidido es no haber podido quedar más tiempo porque no podía porque tenía que volver a Madrid es que lo es que es pero vamos a mí si me dice si me dice Javier oye guardate una semana para el año que viene me aguardo una semana de mis vacaciones o dos las que hagan falta porque me encantó estar con los niños descubriendo con ellos y viendo a través de sus ojos y volver a ser niño y volver a ser niño y volver es que ahí no hay de verdad que ahí volvéis estáis y es como si es que estás con niños pues te tienes que volver niño no, no, no claro totalmente y muchas veces te recubres a ti mismo te recubres a ti mismo te recubres las cosas no, no es que te recubres las cosas joder tú es que estás acostumbrado yo recuerdo en el que momento di una charla sobre el corzo y bueno estoy acostumbradísimo a dar charlas a corzos a adultos entonces de repente las preguntas que me hacían los niños sobre determinadas cuestiones jamás se les había oído un adulto o sea que un niño y además no cazador de 14 años te diga cuántos óvulos pone a disposición la hembra en el momento del celo cuando tú le has explicado que tiene 4 placentomas y obviamente debería haber un óvulo para cada placentoma ellos lo miran desde un punto de vista puramente anatómico puramente biológico y te dice bueno obviamente habrá 4 pero a lo mejor no hay 4 porque normalmente no hay partos de 4 sino hay partos de 3 en las adultas y partos de 2 y 3 en las adultas y partos de 1 en los jóvenes entonces al niño dice oye esto de los óvulos está como va y entonces de repente te quedas un poco helado porque dices bueno yo sé que normalmente son entre 2 y 3 no suelen poner 4 a disposición pero dices coño y este cabronazo como ¿por qué? hay a pillar ante todos los amigos efectivamente y entonces es una cosa ¿qué momento destacarías del campamento? ¿qué más te gustó? yo me acuerdo de uno que me comentaste muchos muchos o sea pero hubo uno hubo uno especial hubo uno especial dentro del campamento sabes que llevan niños con necesidades especiales entonces yo me fui a resechar Matzo Montes con un grupo de estos niños entonces yo fui terriblemente imprudente y fui un poco animal porque estábamos resechando por una cañada donde había un arroyo que corría entre bolos y hierbas altas con agua íbamos como tú dices como una manada estábamos cazando todos por gestos íbamos agarrando y de repente vimos un macho precioso fantástico al que podíamos acceder pero hicimos dos entradas la primera entrada fue más tranquila los niños se movían razonablemente porque parte de esas limitaciones que tenía eran físicas eran de coordinación pero en la segunda entrada dije o se me despeñan o esto no lo van a olvidar jamás entonces no no y yo veía que Javier estaba en lo alto y me dice me va a pegar una voz me va a pegar una voz y me dice vuelve para que inmediatamente porque donde me estás metiendo a los niños pues no 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 tuvimos la gran suerte que bueno poco a poco ayudándoles y demás nos pusimos a 15 metros de un macho precioso y notabas y mirabas a las caras y mirabas a los niños y cuando les ayudabas a pasar notabas como temblaba como temblaba y íbamos al lado y te decía él de al lado y te decía vamos no sabía no 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 articulaban y te decía jo y eso todavía te daba más más emoción y tal y ya te ponías al lado y llegas a te pones atrás de pegarle una pedrada al bicho y te descubres se va y vuelves y vuelves andando con más tranquilidad y recuerdo que cuando volvíamos llegamos arriba a la cazada romana donde nos estaban esperando y Javier hace una entrevista a uno de esos de los chavales y el chaval no podía articular palabra y lo único que se le quería decir fue impresionante impresionante joder que bonito la obra pues eso que sepas que es un recuerdo que se van a llevar de por vida espero porque yo tengo grabado a fuego y tengo la cara de cada uno de los chavales yo creo que sí porque son momentos que ellos piensan que no quizá nunca lo hayan vivido de esa manera ni estar tan cerca de un animal porque cuando observas la naturaleza tan de cerca que es lo bueno que tiene el cazador que al final es el primero que está observando y aprendiendo de la naturaleza es que eso no tiene precio y eso es una cosa que se te queda jodada en la mente yo te digo que la va a ser fantásticamente bien yo pido perdón pido perdón porque hubo momentos en que pensé que eres un animal eres un animal eres un animal porque ese salto que tú das tan fácilmente para este chaval es un salto de fe pero bueno lo daban joder y eso es acojonante y eso es lo bonito también los chavales que llevaban ya tiempo allí habían estado en contacto con los pájaros con las aves que tienes con las aves de presa habían tirado con sus arcos habían estado pescando habían estado acampados estaban en el río habían dado sus paseos bueno habían estado en contacto absoluto con la naturaleza con grandes profesionales con chavales jóvenes con muy buen saber hacer porque no solamente estaban los adultos entre comillas había gente mucho más joven si los monitores con los monitores eran con una sensibilidad fantástica yo que estuve con ellos la verdad es que sí era una pasada fantástica Laureano se nos acaba el tiempo de verdad que gusto nos podríamos quedar aquí horas y horas porque es que tomamos un tema y nos ponemos hasta las mil nada Arte las gracias gracias a ti muchísimas gracias por venir aquí al podcast ojalá hagamos una segunda parte en donde bueno contemos otras cosillas más como quieras y nada desde aquí pues agradecerte tu tiempo y que nos vemos en la bueno si quieres aquí abierto a si quieres decir un mensaje o algo no mensaje ninguno yo lo único que el único mensaje que hice es que que seamos un poco conscientes y un poco coherentes de que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje claro un mensaje en tapujos no podemos tirar de tópico o sea el tópico quizás es lo que nos está matando yo estudié el otro día estaba leyendo en redes sociales una persona que estaba escribiendo una quecería y me estaba diciendo que estaba ajustando un diopter de una mira respetuosamente entonces vamos a ver vamos a ser un poco ya serios efectivamente vamos a mí me parece muy bien que queramos ganar el discurso pero el discurso hay que ganarlo como Dios manda no a base de ir repitiendo una y otra vez mantras porque lo único que hacemos es convertirnos en la otra parte del espejo entonces no nos sirve absolutamente de nada hay que ser hay que ser honestos pues ya sabéis chicos atender a las palabras de Laureano y nada Laure pues como digo un placer y nos vemos en el próximo Junto al Fuego cuando tú quieras un placer y muchísimas gracias a todos Junto al Fuego y la verdad es que tenía muchas ganas de tener un placer de tu opinión bienvenida a Podcast de Jornal ¿qué tal todo? si si todo pinta que vamos hacia la buena dirección de tu opinión 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 de tu opinión